En la vida debemos tener metas que nos ayuden a superarnos, motivarnos y a crear grandes proyectos. Un ejemplo de emprendimiento e innovación es Mayra Blandino, quien tuvo la visión de confeccionar lámparas de tubos reciclados, lo que le da un valor especial. ¿Por qué comienzo a recolectarlos? Porque veo que no se los llevan los buses, los camiones de la basura. Y dije yo voy a comenzar a recolectarlos y después voy a pensar qué hago con ellos. Pero llegó el momento en que yo tenía muchos tubos, tenía casi todo un cuarto lleno de tubos expuestos a que se deterioraran. Entonces comencé a hacer un prototipo. Fue la primera mesita, una mesita de un nivel, usando los dos tipos de tubos. Un tubo de mayor diámetro, que es el de 7 pulgadas y media de diámetro y el otro más pequeño que mide 3 pulgadas y media. Y nace por una necesidad de buscar cómo rescatar ese material que no se está usando y se está tirando. Muchas veces en nuestros hogares tenemos materiales que no lo utilizamos, pero que le podemos dar un mejor uso a través de ideas ingeniosas. Doña Mayra ha encontrado en estas creaciones motivación y ganancias económicas. Tubo y cartón mobiliario decorativo para interiores es el nombre de su marca que la ha llevado a participar en ferias. Y la ha hecho merecedora de reconocimiento por el valioso producto que elabora. Ferias que ha organizado lo que es una organización donde yo estoy, que es la red, la REN. Allí ellos nos invitan, nosotros participamos y colocamos nuestros productos en venta. Estos son bastante aceptados y le gustan mucho a las personas extranjeras o un turista nacional que vive fuera y quiere comprar algo distinto y que además se siente comprometido con el medio ambiente porque ese es el valor que lleva cada pieza. Elaborar una lámpara de tubo, por más sencillo que se vea, requiere de técnicas y medidas. Yo comienzo primero a elaborar el boceto de cómo va a ser con sus medidas. Luego corto la pieza, si lleva perforaciones pues le hacemos sus calados. Luego el corte, el calado, se define si va a llevar pintura o si va a llevar barniz o un tapiz que también le ponemos. Y entonces luego puede ser esas tres formas, o tapizado o pintado. Pintado digo porque el barniz solo le da más realce al color del cartón. Después hago la parte de arriba, digamos la cabeza de la lámpara, se corta también, se mide y se le hace la instalación eléctrica para que la parte eléctrica vaya por dentro del tubo de menor diámetro y luego se coloca la basecita en que va a ir. Pero no solo se pueden elaborar lámparas de tubos, doña Mayra también ha creado una línea de bolsos que enamoran por ese estilo especial que poseen. Actualmente estamos en una alternativa de sacar bolsos y mochilas a base de tubo y cartón acompañados con el cuero artesanal con colores vivos y colores obrios, dependiendo pues del cliente que vaya a salir. Los precios de los bolsos y las lámparas son favorables. Ustedes pueden cotizar el valor de algunos de ellos al 2270-2440. Esta es una propuesta diferente para embellecer la sala del hogar. Para De Sol a Sol, Margin Pozo. ¡Gracias!